Hola, ¿qué tal? Muy buenas y sean todos bienvenidos a este Tiempo de Deportes aquí en WIJU Televisión Isla Cristina y también WIJU Televisión Ayamonte, hoy en simultáneo para nuestros dos canales porque teníamos el derbi WIJU. Este fin de era el encuentro tan esperado entre el Isla Cristina y el Club Deportivo Canel. Al final se cumplieron los pronósticos, ganó el Isla que se impuso por 4 goles a 1 en un partido que se decidió prácticamente los 7 primeros minutos cuando llegaron los 3 primeros goles amarillos. El Canela que estrenaba entrenador, el Le Cristina que estrenó alineación, muchas cosas por lo tanto interesantes en este partido, así que venga, vamos a verlo ya en nuestro resumen. Canela ha pedido la suspensión, lo ha hecho públicamente además porque había dos jugadores gravemente heridos tras sufrir una agresión, parecer pues recibieron el impacto de vasos de cristal en la cara y en la cabeza. Ambos debieron ser ingresados de urgencia en un hospital en Sevilla, teniendo uno de ellos que ser intervenido de urgencia por las graves heridas sufridas. Por ese motivo, pues ojo, gol, 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 gol liguero también lógicamente, pero en Navidad hay muchos días de fiesta, ya saben. Pues es difícil que avancen a buen ritmo, de hecho el club tiene pensado o tiene asumido de que seguramente le va a tocar jugar. Ojo ahora a este ataque, espérate que va Adrián Sánchez, la pone Adrián Sánchez, segundo palo, gol, 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 gol. Entre Sánchez anda al juego, entre Sánchez anda al gol, la puso Adri, la remató de cabeza, segundo palo, solo, libre de marca Félix, marca Félix Sánchez, marca el niño Maravilla, al 6 de la primera dobla su ventaja la Isla Cristina, juega Adri Warch, la pelota para Sergio Macías. Macías la levanta, la va a poner para Javi Acosta, Acosta la está pidiendo Manu Molina, sigue Javi Acosta, va a entrar dentro del área, el centro de Javi Acosta, el remate y el gol. Gol, 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 gol. Perrito piloto para la isla, marca Iván Moreno, la puso en la cuadra tras la jugada de Javi Acosta. Siete minutos, siete minutos, eso es una locura. Isla Cristina 3, Canela 0. Allá va el lanzamiento de falta, la pelota dentro del área la pone Traoré, el pecho despeja. Balón que ha puesto Pablo Romero, Pablo Romero la pone ahí para sacar el contragolpe rápido ahora de Javi Sena. Javi Sena la apertura para Caime, Caime intenta ahí avanzar, sigue Caime, está buscando ángulo de disparo, le pega Caime a las manos de Pedro. Ahí está el primer disparo del Canela. Traoré con Chema, Chema se equivoca, recupera Javi Acosta, Acosta la va a poner para Manu Molina que está como loco por marcar un gol. Sigue Manu Molina dentro del área, hay peligro, continúa Manu Molina, el centro de Manu Molina, segundo palo, Feli. La mandó arriba Feli Sánchez. Ahora se tiene claro la salida de Isla Cristina, el balón para Javi Acosta, el recorte de Javi Acosta asoma ahí en la frontal del área. El balón viene rebotado para Feli Sánchez, Feli Sánchez, el recorte de Feli Sánchez, sigue Feli, vaya regate. Continúa Feli, la pone, la tapó bien Traoré, vuelve la pelota para el niño, Maravilla, la levanta Feli Sánchez. Hacia Iván Moreno que no llega, no pudo controlar la Manu Molina y el que le pega ahora es Adris Sánchez para que atrape Palma. Ahora, Adrián Pérez, Adrián Pérez, el balón tocado por Javi Sena para Caime, Caime que puede ganar el área, sigue Caime, está buscando el disparo, el tiro de Caime, ajustado al palo. Pero estaba cubriendo bien Pedro, el balón para Javi Acosta ahora, la dejando ahí de cara. Cambia la orientación del juego Javi Acosta, pelota que toca bien Pablo Romero, pero viene para Iván Moreno, Iván Moreno la pone para Feli Sánchez. Feli Sánchez que ahora tiene encima a Lázaro, sigue Feli Sánchez, se deshace de Lázaro, otro regate. El balón a la frontal para Manu Molina, Manu Molina, la bicicleta, sigue Manu Molina, el pase de Manu Molina, es bueno, es bueno para Feli Sánchez el regate. Gol, 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 gol. El doblete para Feli Sánchez, pero qué calidad tiene el niño Maravilla, el pase espectacular y la maniobra de Manu Molina y el 1 a 2 de Feli Sánchez, se cambió el balón de pierna, la puso junto al palo, imposible para Palma. Sacar Pablo Escobar La pone Pablo Escobar, tocó en la espalda de Lázaro El balón viene para Javi Sena Sena el recorte, abre Sena Bien a banda, donde por allí Intenta incursionar Con velocidad Caime Sigue Caime, se planta dentro del área, se va al suelo Esos penaltis, penaltis Suena el silbato Toma Carrerilla Pablo Romero, le va a pegar con la zurda Golpea Pablo Romero, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Del Canela Recorta a distancia Pablo Romero Mandó al portero a un lado Mandó la pelota al otro Dani va para Jesús Jesús le robó la pelota a Caime Caime que sale Sigue Caime, va a colocar el centro Llega ahí Picón, el remate de Picón De primera Remató bien, respondió Pedro con seguridad Ahí va la pelota Colocada por allí, Antón La cruzó demasiado Antón Buen remate de cabeza del Mariscal Amarillo Uno de los puntos de atención del encuentro estaba puesto precisamente en el banquillo del Club Deportivo Canela Donde debutaba el portugués Eduardo Rodríguez Que ha sustituido al cesado Miguel Ángel Pina Solo pudo contar con 13 futbolistas Y sacó buena nota de lo que puede dar ahora mismo esta plantilla y lo que necesita esta plantilla para conseguir la permanencia Un hombre valiente, un hombre que ha encarado un reto muy difícil Yo creo que prácticamente todos pensamos que no es posible Pero él deja claro que sí, que todavía hay puntos en juego y que esa salvación se puede conseguir Venga, vemos y oímos las impresiones del nuevo entrenador del Canela Con Eduardo Rodríguez, el nuevo técnico del Club Deportivo Canela Que no ha podido hacer bueno aquello de entrenador nuevo, victoria segura Entre otras cosas porque llegabais muy limitados Solo 13 futbolistas, bajas importantes y encima 3 goles en los 7 primeros minutos Sí, eso es la verdad, eso es trabajar el subconsciente de los futbolistas Que no va un partido ya a pensar en hacer un gol Están preocupados cuando va a encajar un gol Y me parece que había 42 o 43 segundos y llevamos un gol Me parece que al minuto 2 o 3 otro gol Y me parece que al 7, 8 otro gol Aquello que hemos hablado también no es en un 2 entrenamientos que esto va a cambiar Hay mucha cosa para cambiar Y eso, estamos aquí para trabajar No hablar de nada Pero hacer lo mejor posible, eso sí Después el equipo ha igualado un poquito la fuerza También porque el Isla, imagino que habrá levantado el pie del acelerador Pero aún así, siguen faltando muchas cosas La esencia del fútbol son los jugadores Y cuando tenemos más opciones, mejor Si entrenamos a tope, si tenemos muchas opciones Y si tenemos muchos jugadores a entrenar y opciones para poder escoger un once y una plantilla Mejor, esto no ha empezado bien, pero por mí va a terminar bien Se cierra la vuelta con solo 4 puntos La permanencia mínimo a 9 ¿Es posible la salvación? Tú me dices, ¿cuántos puntos falta? Falta todavía un montón, 45 Estamos solo a 9 por detrás O sea que crees en la salvación Si no creerá, no estaba aquí Ahora yo quería apoyar o pedir apoyo a los canelistas Que vayan el próximo año a Ciudad de Ayamonte a apoyar al equipo Vamos a hacer, no vamos a intentar, vamos a hacer mejor Vamos a intentar retocar la plantilla Que la gente vuelva a apoyar al Canela Porque el Canela no tiene nada que ver con el entrenador que está ahí Con la directiva El Canela es de los aficionados El Canela es de Ayamonte Y cada vez que vayan ahí para apoyar Eso es lo más importante Y me parece que el Frente Retoma también tiene que estar ahí a apoyar Porque ellos van ahí a apoyar a nosotros Yo seguro que van a hacer su papel Va a ser el décimo segundo jugador Y nos van a apoyar mucho Eso es lo más importante ¿Qué le ha parecido a la Cristina? Hombre, cuando tenemos buenos futbolistas Cuando tenemos una plantilla buena Cuando tenemos un banquillo Cuando tenemos aquello que tenemos Cuando jugamos un césped natural No muy bueno, pero es césped natural Eso te hace toda la diferencia Por eso está ahí arriba para jugar los play-offs siempre Me parece que es un equipo de categoría superior Ahora, la primera parte No fue eso que hablamos en el vestuario Porque salimos a presionar Yo no he dicho eso a mis jugadores Y me parece que la segunda parte Hemos ganado 1-0 a Lips la Cristina Que me digas que han desacelerado Que no han ponido todo, todo bien Pero no han tenido oportunidades Y me parece también que las cuatro oportunidades Que tuvieron en la primera parte Hicieron cuatro goles Eso me parece a mí En el Isla Cristina no hay nuevo técnico Afortunadamente sigue Pepe Vázquez Continúa Pepe Vázquez Que se está saliendo con la suya Proyecto humilde Proyecto con menos nombre Proyecto más joven Proyecto con más gente de Isla Cristina Y el equipo, igual que el año pasado Peleando por los puestos de play-off De ascenso Este era el análisis que hacía del encuentro El míster amarillo Con Pepe Vázquez El técnico de Isla Cristina Que cierra el año y la primera vuelta Con victoria Una victoria muy necesaria Después de lo que había ocurrido en palos Y que no sé hasta qué punto Qué cuerpo te deja Porque daba la sensación De que por un momento Casi podíais devolver el 7-1 Que recibisteis Sí, bueno Al final llevamos Todas las semanas Pues un poco Trabajando el tema mental también Que bueno Al final Puede pasar Circunstancialmente Algunas cosas Lo que no se puede hacer Algo Que entre dentro de la normalidad El equipo ha salido Enchufado Con ganas de De demostrar Que queremos estar Lo más alto posible Y bueno La verdad que sí Que hemos Hemos empezado bien Y ya después Bueno Fruto de cómo se ha ido Dando el partido Fruto de hacer muchos cambios Para intentar que todo el mundo Pueda disfrutar el minuto Y demás Se rompe el ritmo Se baja un poco En la intensidad Y bueno Pero al final Lo importante hoy Era ganar Era El Canela Sabemos que es un equipo Que trabaja muy bien Creo que merece más puntos De los que tiene Y bueno Era en casa Teníamos que ganar Por todo lo que te he comentado Y bueno Al final contento Has introducido tres cambios En el once Han entrado los dos Adri Que han estado la verdad Muy bien Muy bien Y cambio de portero Ha estado Pedro Porchuz ¿Por qué? Pues porque al final Somos un equipo Y tiene que jugar todo el mundo Tenemos que tener Sabemos que tenemos Una plantilla corta Tenemos que tener A todo el mundo enchufado En el día a día Da gusto verlo Trabajar A todos Y entonces Bueno pues Tengo la La obligación Como entrenador De intentar Buscarse Lo más Lo más Formal Y voy a decir A la hora de De dar minutos Y intentar Que todos Sigan enchufados Tenemos un grupo Muy bueno Un equipo Donde Los chavales Cuando no juegan Llegan el martes Y están trabajando A tope Y esa Tener esa competitividad En el día a día Hace que Pues que me Permita el poder Hacer algunos cambios En momentos determinados Y dar minutos Y intentar que Aunque es difícil Intentar que Que todos los futbolistas Estén contentos Y puedan competir En cualquier momento ¿Qué te ha parecido El Canela? Muy bien A mí el Canela Es un equipo Que siempre Me encanta Porque Tienen Tienen Inculcado Ese Espíritu de trabajo Ese espíritu De no darse por vencido Un equipo Que viene sufriendo Durante Toda temporada Pues resultados Abultados Y bueno Y te los ves Y pelean No No se vienen abajo Es un club Que amo Igual que El Añamonte Es un club Que se merece Cosa buena Por como se Trabaja allí Y bueno Yo estoy seguro Que Que tarde o temprano Que cambiará La dinámica Y tirarán para arriba Pero bueno Yo del Canela Hoy se lo he puesto Como ejemplo Mi primer año En Canela Empezamos Abajo del todo Cuando Llegué en octubre Y terminó Terminamos Ascendiendo Ese mismo año Es un club Que juegue Que juegue Dentro de lo que esté En el momento Va a competir Y seguro Que al final Aunque sea difícil Por toda la distancia Que tienen ahora Pero al final Van a dar la cara Y van a salir de ahí Además de este Isla Cristina 4 Canela 1 Hubo más resultados De la jornada Por ejemplo En los vinos de Perlas Aunque lo sentimos mucho Por nuestros amigos De Punto Embría Pero la derrota Del Punto Embría Por 1-2 Ante el Rociana Venga vamos a ver Todos los marcadores Y como queda La clasificación Al final De la primera vuelta De la liga Pues desde el municipal Amigos Esto ha sido todo Llegan fechas Ya lo han visto Ya que me voy preparando Llegan fechas Evidentemente No para hablar de fútbol Sino para estar con los amigos Con la familia Para disfrutar En definitiva De la Navidad De los Reyes Y de bueno Todo lo que conllevan Estas próximas fechas Nosotros solo podemos Darles las gracias Gracias por estar ahí Gracias por hacer De los resúmenes De los partidos de fútbol El espacio más visto En WIJU Televisión Y gracias Por estar siempre Atento Detrás nuestro Porque lo dicho Sin ustedes Nuestro trabajo No tendría ningún sentido Nosotros nos vamos Pero prometemos volver Volvemos ya En el 2023 Volveremos el fin de semana Del 8 de enero Con partido de copa Y nos vamos Como no podía ser de otra forma Deseándoles una feliz fiesta Y un feliz nuevo año Hasta el 2023 ¡Gracias!